El Nacional de Comercio en Provisiones manifestó su satisfacción con la respuesta que ha dado el gobierno central a los reclamos que desde hace más de 20 días viene haciendo ese sector para que gradualmente sea reiniciada la economía bajo un protocolo de seguridad sanitaria. Asimismo, el presidente de la entidad valoró como positivo los más de 100 mil millones de pesos que ha dispuesto liberar el gobierno a la banca local para que las MIPIMES puedan acceder de manera rápida y oportuna a dichos fondos. No tenemos todavía la estimación de las pérdidas, ahora vamos a hacer las reuniones con todos nuestros socios a ver por cuánto andan, pero si se mantenían cerrados, esos pequeños comerciantes lamentablemente no iban a poder abrir sus puertas porque por el costo que significaba estar cerrados y naturalmente tenemos una crisis en la actualidad, por lo tanto el hecho de abrir no significa que la economía se va a reactivar, sino es un proceso que debemos darle tiempo y el empresario debe actuar con cautela en ese sentido. En otro orden, Tomás Marcano dijo que es necesario flexibilizar las medidas tomadas con relación al transporte público-privado con reglas sanitarias.